¿Cómo hacer una buena inversión? Paola, un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo de la misma manera, que bueno que nos estén acompañando. Comencemos inicialmente contándonos por qué hoy es un buen momento para comprar vivienda, qué es lo que está pasando en el escenario, cuáles son esas variables que hay que tener en cuenta. Nosotros siempre decimos que comprar vivienda es importante en cualquier momento, pero este es un momento muy especial. El gobierno nacional entendió de tiempo atrás la importancia que tenía este sector para la economía y para el empleo del país. Es por eso que desde unos años atrás empezó a entregar subsidios, no sólo para la cuota inicial de la compra, sino también para la cobertura de tasa o subsidio a la tasa de interés. Eso al final del día significó que las personas en su cuota de financiación pagaran hasta un 30, 35% menos. Es decir, si una persona en condiciones normales hubiese tenido que pagar 500 mil pesos mensuales, pagaba hasta 350 mil. Eso fue un dinamizador grandísimo para la vivienda, digamos, hasta segmento medio bajo. Es decir, esa vivienda hasta los 230 millones de pesos. ¿Y qué es lo que pasa precisamente en estos días que hace que ya muchas personas más puedan acceder a ese subsidio de vivienda? Claro, esta cobertura de tasa ya no va hasta los 230 millones de pesos, sino hasta los 320 millones de pesos. Entonces yo creo que podemos señalar ya, el nivel socioeconómico medio ya está garantizándose un subsidio, un allí da un beneficio muy grande para poder comprar vivienda nueva. ¿Y ese subsidio específicamente qué significa para las personas que están accediendo a vivienda? Entonces ya para la vivienda, entre vivienda e interés social, es decir, 99 millones y medio y 320 millones de pesos, los créditos de vivienda, los créditos hipotecarios valdrán 2.5% menos. Es decir, si era de 12% ya es solo de 9.5%. ¿Y eso qué significa en la cuota mensual? Que las personas pagan un 20% menos. Es decir, si pagaban unos 800 mil pesos por su crédito hipotecario, ya pagarán un 20% menos. Es decir, algo así como 640 mil pesos. Es un beneficio muy grande que amplía la demanda y la incentiva de una manera muy importante. ¿Y cómo hacer esas cuentas para que la compra de vivienda se convierta en todo un sueño por lograr en la familia algo positivo? Sí, recordemos que queremos que esto sea una compra consciente. Yo debo analizar entonces desde el punto de vista financiero dos aspectos. Lo primero es de lo que yo dispongo para la cuota inicial. Es decir, cuánto tengo ahorrado, si tengo alguna inversión que quiera liquidar o si dispongo algo en fondo de cesantías. Con eso yo sé cuánto tengo de cuota inicial. Pero entonces yo, para saber los gastos mensuales que ya significará esta nueva vivienda, yo tengo que saber cuánto le voy a pagar a la entidad financiera o al banco y cuánto tengo que pagar por otros gastos adicionales. Entonces yo normalmente le pregunto al banco que si yo quiero determinado dinero, yo cuánto le tengo que pagar mensualmente. Pero también tengo que saber cuánto va a terminar pagando de cuota de sostenimiento de administración, de impuesto predial y de algunos gastos adicionales. Es más, si a mí vivir en determinada parte de la ciudad trae algunas cuotas extras para mí, algunos gastos de desplazamiento, cambio a los hijos míos del colegio. Es decir, va a pagar más. Por eso hablamos de una compra consciente donde la gente tiene que tener muy claro de cuánto dispone, no sólo para la cuota inicial, sino cuánto va a disponer mensualmente para pagar todos los gastos que le generará la vivienda. Y así como están los aspectos económicos, también están los jurídicos. ¿Qué tener en cuenta a la hora de comprar vivienda o arrendarla? Hoy día sí que es importante hacer un análisis jurídico del inmueble. Lo primero, si yo estoy comprando vivienda nueva, qué importante saber que yo estoy comprándole a un grupo profesional serio, es decir, a un constructor, a un vendedor, a todas las personas que están promoviendo el proyecto. Porque eso me da la garantía de que tienen todas las licencias en orden, de que tienen todos los permisos de venta en orden, que hay una fiducia de por medio que garantiza que mis dineros que yo voy entregando serán invertidos en la propiedad. Y si yo lo que estoy es comprando una vivienda usada, qué bueno estar yo acompañado de un agente inmobiliario profesional que me entregue toda la información, que me cuente si tiene gravámenes, pero yo también como comprador debo acudir a tener un certificado de tradición y libertad del inmueble, ver qué tipo de afectaciones tiene el inmueble. Y claro que sí, así yo no vaya a tomar un crédito hipotecario donde me exigen un estudio de títulos, yo también le debo hacer un estudio de títulos por ahí, porque ahí sé inclusive la procedencia y anteriores propietarios que tuvo el inmueble, que hoy en día cobra mucho más importancia. Cuando yo estoy buscando un inmueble para arrendamiento, lo ideal es siempre acudir a una empresa inmobiliaria, que hizo una precalificación de la propiedad, que es una propiedad que no tiene vicios ocultos, que no tiene ningún tipo de problemas. Yo debo tener ese acompañamiento para la firma del contrato de arrendamiento y que verdaderamente los usos para lo que yo la necesito, que en este caso es el residencial, todos estén al orden del día. Finalmente, ¿cómo buscar esa oferta para que realmente pueda comparar, pueda hacer, digamos, todos los cálculos del caso, quizás tener esas referencias que me permitan tomar una mejor decisión? Bueno, está bien claro que hoy yo como comprador dispongo de muchos canales, es decir, hay algunas cifras que dicen que prácticamente el 95, 98% de las personas antes de empezar a buscar un inmueble ya lo están buscando por internet. Pero qué bueno es estar siempre acompañado de un profesional inmobiliario o acudir a proyectos inmobiliarios donde exista un grupo profesional que me dé las garantías y sean, digamos, unos referentes de la actividad. En ese orden de idea yo dispongo de muchos canales, revistas inmobiliarias, portales inmobiliarios, hago recorrido de campo, visito salas de ventas y lo que los gremios tenemos es unos espacios, unas ferias inmobiliarias donde le llevamos a los compradores de vivienda todo lo que necesitan, constructoras, inmobiliarias, bancos, cajas de compensación y todos estos canales que le ofrecen la vivienda. Finalmente, ustedes han visto durante la actividad que las personas no toman las decisiones solas, les gusta ir con los hijos, con los papás y de ahí también ustedes han sacado una serie de estrategias precisamente para que se visite la feria en familia. Sí, la feria de la vivienda que tendremos entre el 22 y 24 de septiembre. En Plaza Mayor a los visitantes les tenemos algunos beneficios, por ejemplo, los adultos mayores de 70 años no pagan, los niños menores de 12 años tampoco. Tendremos rifas, inclusive cada día rifamos bonos para que lo apliquen en productos de la feria hasta por 3 millones de pesos, pero siempre les decimos, allí lo tienen todo, constructores, inmobiliarias, bancos, cajas de compensación, allí están todos los profesionales que les ayudan a tomar la mejor decisión. La mejor decisión es buscar realmente la asesoría, por eso hoy en negocios de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos, por contarnos esos cinco aspectos para tener en cuenta a la hora de comprar vivienda y sobre todo asesorarse de un gremio que les dé la tranquilidad, la confianza y el respaldo de poder hacerlo ya 50 años, ¿no?, celebrando. Sí, estamos muy contentos. 50 años no se cumplen todos los días y poderlos celebrar con todos los amigos, con todos quienes nos han acompañado durante muchísimo tiempo, con quienes hoy estuvieron, digamos, casi que desde los primeros años formando parte del Consejo Directivo, con los gremios amigos, con quienes nos han acompañado en las últimas iniciativas como las ferias, como tantos proyectos, nos llena de orgullo que estén tan cerca de nosotros y cumplir 50 años es un motivo de felicidad muy grande. Este es Negocios.